Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque es completamente mentira Nintendo lo ha negado por activa y por pasiva en el día de hoy Niega que la producción de Wii U finalice esta semana Asegura que la producción mundial de Wii U continuará Y es que ayer muchos portales, mucha gente informaba Una información en la que se aseguraba que la producción de las consolas Wii U cesaría esta semana Eurogamer confirmó muchas fuentes, confirmando el portal, la veracidad de estos hechos El medio japonés It Media Informa Dice que un portavoz de Nintendo ha dicho que no Que no hay cambio en la producción de Wii U Que no conoce los detalles del artículo Pero que no es cierto que la producción de Wii U finalice Asimismo el portavoz añadió que a pesar de que Nintendo Switch Este planificada para la salida a la venta de marzo de 2017 La producción de Wii U continuará Además en esta respuesta Que incluso hay más juegos de Wii U que están previstos para su lanzamiento Así que veremos que es lo que ocurre Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao